Kate Clark fue una profesora nuestra que trabajó en la Universidad, en ese tiempo en la Universidad de Chile, C.E. Newble, del año 69, 1969, al año 1973. Ella fue una profesora de inglés, de nuestra carrera de pedagogía en inglés. Fue un aporte muy importante, sobre todo en esos tiempos en que recién empezaba la Universidad. Y bueno, en este libro, Chile en mi corazón, ella hace un relato muy interesante, muy personal, de aquellos tiempos bastante difíciles, no solamente en la Universidad, sino también en el país. Ella era británica, es británica, fue casada con el profesor Ricardo Figueroa, profesor de inglés, ambos, que él fue vicerector de la Universidad de Chile, de la sede de Newble, hasta el año 72. Nos fue muy grata la gestión del periodo en que estaba él. Era una época de muchos enfrentamientos, se habían producido algunos alzamientos militares, aislados, en fin. Las movilizaciones gremiales que fueron bastante grandes, la defensa del gobierno de la Unidad Popular, la existencia de grandes personajes en aquel momento, partiendo por el mismo presidente de la República. El libro está escrito en inglés, pero yo diría que es fácilmente leído porque es interesante y entrega una visión partidista, por supuesto, porque ella pertenecía a un grupo político, pero entrega una visión bastante interesante desde el punto de vista personal también, y como decía anteriormente, de algunas de las cosas interesantes que ocurrían en esos tiempos previos al golpe de Estado y después también habla de sus experiencias, que no fueron muy buenas después del golpe de Estado, porque ella era una partidista de la Unidad Popular en esos tiempos.